Desde su semana pasada en mi bar, todos conocen mi estilo, no soy gente de salida en defensa mía, pero por el evangelio y aún con mi familia tuve que salir a dar la cara en este video referente a un acoso que me tiran por las redes, de difamación, diciendo unas cuantas cosas que yo quiero explicar. En el video, la persona que hace el video me acusa de robo, dice que hice una estafa, dice que tuve cáncer y que era mentira que tafé a una hermana. Yo quiero aclararle que todo eso es mentira. Esa hermana vino aquí a mi casa, a mi familia y me dijo a mí o nos dijo a mí a mi familia que Dios la hubiese mandado a ayudarme y a bendecirme y ayudarme en todo lo que sea necesario. Luego se fue y regresó cuando yo me iba a casar, que no tenía para casarme ni un plato. Y ella vino aquí y dijo que Dios le dijo que no podía salir del país sin que yo me casara, sin que ella me ayudara a casarnos. Dijo a mí y a mi esposo, danzando y hablando lengua en la sala y en la habitación de mi casa donde se alojó por varias veces. Se alojó ahí en mi casa. Una de las cosas que ella dice, que yo le hice un robo grandísimo, que le robé cuatro millones, ella dice, cuando ella me llamó a mí luego de yo casarme, porque todo fue después de mi boda, acusándome de que se le perdió dinero y de que yo le cogí dinero, me amenazó de hacerme una difamación, un escándalo, y ir hasta la embajada a difamarme. Y cuando yo hablé con ella me dijo, como único yo no te difamo, es si tú haces un acuerdo de pago conmigo. Yo le dije, no te he robado, no te he cogido dinero, ¿por qué tengo que hacer un acuerdo de pago contigo? Algunas personas que saben la situación me dijeron, hay un acuerdo de pago para que no te difame por el evangelio. Ella me puso en contacto con un abogado de ella, que es testigo, me llamó. Yo subí voluntariamente y le expliqué la situación. El mismo abogado me dijo, si haces el acuerdo de pago, ella no tiene cómo hacerte daño, cómo difamarte, ni cómo ir legalmente en contra de ti. Acuerdo de pago que tengo en mis manos. Un acuerdo de pago, no una demanda. Y tengo el número del abogado voluntariamente, donde aparecía mi firma, que hasta le exigía a ella misma, y pregunté legalmente si ella no tenía que estar presente. Y el abogado me dijo que ella no podía estar presente. Y yo le exigí, pero ven, para que tú firmes también el acuerdo de pago y muestres que tú estás aquí. El abogado me dijo que no, que ella no necesitaba estar aquí. No una demanda, un acuerdo de pago. Yo no tengo demanda. Un acuerdo de pago voluntariamente, que pago mensualmente, no por rojo. Porque ella vino aquí y me dijo que Dios le dijo que viniera aquí a mi casa a bendecirme. Buenas tardes, Dios le bendiga, ¿cómo está usted? Bien, gracias, que de nuevo. Bien, bien, le estoy llamando. Y un poco a la avergonzada, porque yo le he llamado tanto a usted para lo mismo ya. Sí, le habla Bersaline. Lo que pasa es que, mire, me han hecho una campaña de difamación, ni que yo tengo una demanda ya con usted. Usted me llamó y me preguntó, yo le aclaré delante de alguien que lo cree sobre eso. Sí, en una reunión, y hasta dijeron que eso era un montaje, que no fue a usted que yo lo llamé. ¿Cómo? Sí, que eso es lo que, mire, usted tal vez porque no ve las redes sociales. ¿Y quién es que está haciendo eso? Eso es la hermana llamando a otras personas. Alguien agarró por las redes, ha hecho videos difamándome. Y todo, un grupo de cosas. Dije, que es una demanda que yo tengo legal hasta de caer presa. ¿Qué es eso? Y yo le dije, yo voy a llamar al abogado. Y yo le voy a preguntar si es una demanda que yo tengo un acuerdo de pago, voluntario. ¿Un acuerdo de pago? ¿Porque usted no, si hubiera sido un alemán, usted hubiera recibido una cita, era un algo así y eso? ¿Verdad que sí? Yo no sé mucho de leyes, pero yo me imagino que es así, como usted me explica. Sí, usted no ha recibido nada de eso. Lo único que fue a mi oficina es como un documento para un acuerdo. ¿Cómo usted no? Un acuerdo de pago, voluntariamente, sí, con un tema. No, usted me, donde usted te quiera, o a través de quien usted quiera, que yo le haga la aclaración, yo no tengo inconveniente en hacerla. Muchas gracias. ¿Qué es la realidad? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y cualquier cosa, entonces, nos seguimos comunicando a este número, ¿sabes? Bien, gracias. Cuatro, buen día y Dios me le bendiga. Bye, please. Gracias. Luego vino la segunda vez, quería que yo me moviera con ella para algunos lugares, y yo le dije que ya yo era casada, que no podía moverme así sin mi esposo. Ahí empezó todo. Luego surge esta hermana, la supuesta pastora que está haciendo los videos por la red, esa nunca ha hablado conmigo. Dice que habló con mi mamá y es mentira. Dice que habló con mi hermano Melvin y es mentira. Dice que Dios le habló. ¿Cuál Dios le habló? Hablando lengua mecánica. Luego aparece la hermana Marianela, que no es mi pastora. Mi pastor era justo Pascual Cueva. No me fui de la iglesia. Él me dijo dos días, mantente tranquila, vamos a investigar qué es lo que está pasando. Y luego me llamó, estando yo en la iglesia, y me dijo a mí que Dios le dijo a él que no podía detenerme. Que él iba en la guagua y que el Espíritu Santo trató con él que no podía detenerme. Me dijo, siga predicando. Y hablando conmigo, me dijo, siento a Dios hablando contigo, Versaline. Me dijo, el que era mi pastor, ¿por qué me fui? No me fui por disciplina, porque yo no tenía disciplina. Y si me la hubiera puesto, no me voy. Si me la hubiera puesto, no me voy. Me hubiese quedado ahí, aunque haya sido injustamente. ¿Por qué me fui? Después que él me dijo que predique, y hasta llamó el pastor con el que yo tenía campaña. Y le dijo a ese pastor, ella va para allá a predicar. Y hay un mensaje, préstame el mensaje. Hay un mensaje donde él le dice a mi esposo, dígale a Versaline que se ponga buena moza, que se vista y vaya a la campaña y predique. Mire el mensaje ahí. Que predique, que le diga a todo el mundo que ella anda con permiso de su pastor. Y es el número del que era mi pastor. Muchos están claudicando y diciendo que me fui en desobediencia, que me fui por disciplina, no me fui por nada de eso. El pastor me dijo, ve y predica, porque las almas se están convirtiendo. Y me dijo, y le puse una señal a Dios, que si te encuentro en ese quinita orando, tú tienes que seguir predicando. Y me dijo, cuando no te vi, se me enfrió el corazón. Pero cuando la que estaba dirigiendo te saludó, me volvió el alma al cuerpo. Porque te vi, ve y predica, vamos a trabajar en conjunto. Y yo misma le dije, sí, pastor, porque no quiero estar brincando iglesia. Me dijo, vamos a trabajar en conjunto. Eso fue ese día. El otro día, dijo en la escuela bíblica que se quede Versaline, que se quede la diaconisa Linares, de allá de la iglesia, Santa Priscilia Linares, y que se quede la copastora de la iglesia María. Y Marianela, su esposa. ¿Por qué también me fui? Porque en la reunión, Marianela, su esposa, dijo que todo lo que estaba diciendo la mujer en el video era de Dios y que estaba hablando en el Espíritu. Cuando yo me paré y dije que eso era mentira y que ese no era el Espíritu Santo, Marianela, la que está diciendo que mi pastor a mí iba a brincar para golpearme. Y se puso en el medio la diaconisa de la iglesia, Santa Priscilia Linares. Si usted quiere saber, suba a la iglesia. Y ahí estaba la copastora María que empezó a llorar y le decía, Marianela, si no, de tantas cosas que han publicado. ¿Por qué no publicó que ella me quería dar golpe? Que yo lo único que le decía a ella, yo soy tu hermana. Y ella me decía, tú no eres mi hermana ni tienes el espíritu que yo tengo porque eso es personal. Otra cosa que dice Marianela, que se la hacía en el video, que yo me inventé que yo tenía cáncer. En el 2016, en el 2015, entré a Colombia, en Barranquilla, esta es la sonografía. Andaba con mi hermano Melvin y otro predicador de Palenque, donde me diagnosticaron que tenía un quíter del tamaño de un puño en el ovario derecho. Ahí sale mi nombre. Y ahí sale el quíter. Y ahí está la fecha. El 2016, cuando llegué aquí, volvieron y me lo repitieron. Me dieron, había una masa maligna que había que operarme porque era cancerígena. Ahí tengo todo mi análisis. No lo hablé porque Dios me dijo, te voy a sanar para no preocupar a mis hermanos. Creo que a Roja le dije, un día siento un peso en mi matriz, como que algo se me quiere salir. Ahí está todo el análisis de la amadita, para que ellos dicen que es mentira. Todo mi análisis. No le pedí. Ella vino a mi casa llorando. Me dijo, Dios me mandó a ayudarte. Dios me mandó a bendecirte. Y mil gente de fuera. Ella puede subir vouchers, como puede subir cualquier otra persona. ¿Cuáles son los vouchers? Todo el que predica y todo el que está dedicado a la obra sabe que hay gente que Dios los toca para bendecirnos cuando ven que predicamos la sana doctrina. Y es algo que quiero decir. Ellos están atacando para que yo no predique. Yo quiero que sepa todo el que está haciendo videos que a mí me llamó Dios. El que me sacó de la calle fue Dios. Y no voy a dejar de predicar. Me han tumbado campañas por causa de toda difamación. Gente sin revelación. Sin visión. Pero yo quiero que usted sepa que si usted me tumba la actividad voy a seguir predicando. Y si no me dejan entrar a su iglesia voy a predicar con megáfono. Y si se daña el megáfono voy a predicar sin megáfono como yo inicié. Y si no me dejan predicar en la calle voy a predicar en la azotea. Porque fue Dios que me llamó. Y ni ustedes ni el diablo me van a detener. No es defendiéndome que yo estoy. Yo le prometí a Dios que iba a predicar mientras la vida tenga. Y voy a predicar. Hay actividades que yo no llegué a predicar. No porque estén pecado. Sino que me arropó una aflicción. Al ver la injusticia de ese pueblo que tanta palabra Dios me dio para ellos se levantaran ellos mismos contra mí conociendo quién yo soy. y que le he dado testimonio. No llevo nada contra mi pastor. Contra el que era mi pastor. No llevo nada ni con él ni contra Marianela. Ni contra ninguno de los que ha hecho video. Al contrario. Estoy orando por ello. Le pido a Dios que le bendiga y le ayude a salvarse. Esto no es personal. Yo estoy haciendo esto por los nuevos creyentes. Por mi familia. Y por el evangelio de Cristo. Que no lo voy a manchar pero tampoco voy a dejar que yo lo manche. Que suban bauche. Este es el último video que voy a hacer. Y que aclarando cosas. Porque el otro video que usted va a ver va a ser tirando fuego. Porque le voy a hacer la guerra al diablo. No me voy a detener. Porque no estoy en pecado. Que suban lo que ellos quieran. Y voy a seguir predicando la sana doctrina. Por ahí es que está el dolor. Ahora es que voy a recibir la doctrina. Este es mi pastor. Me recibió en su iglesia. Me recibió. No dejó que me vaya al mundo. No dejó que me hunda en el dolor. Gente que me aman y que saben quién yo soy. Y allá estoy. Me ha dado luz verde para que predique y ustedes no me van a detener. Esto no es un ataque para nadie que ha hecho video. Tampoco una defensa. Esto yo lo hago por el evangelio de Cristo. Otra cosa. referente a mi esposo. Desde que me casé vino una persecución. ¿De quiénes? Porque ustedes no han abierto sus ojos que aquí está involucrado hasta cosas de levianismo. Me han acusado que me casé en yugo desigual. Pero quienes me han acusado de yugo desigual son gente que van por tres matrimonios incluyendo la que me está difamando. Que van por tres matrimonios ya de recasamiento. Cuando lo enfrento entonces quieren hacerme guerra. Otra que está orando con un hombre casado. Si atreves a decirme a mí que yo estoy en yugo desigual. Yugo desigual es cuando se casa un impío con una creyente. Cuando yo fui a casarme con mi esposo que me lo dio Dios. Él le pidieron su cédula. A mí me pidieron mi cédula. No me casé en adulterio. No me casé con otra mujer. Ni le quité un hombre a nadie. Porque Dios es mi testigo que yo estaba dispuesta a quedarme sola. Pero me bendijo con un hombre que no me ha dado la espalda. Cuando muchos de ustedes que sí me conocían lo que me andan difamando. Y nosotros también tengo que dar la cara sobre esto. Me vi también y hablamos con nuestra esposa para decirle que este video tenía que hacerlo. Por la razón de que nosotros tenemos pruebas de acuerdo a lo que la esposa del pastor del ex pastor de Bersalini ha dicho el martes en la noche yo subí a su casa. Porque mucha gente ya hubiesen dicho que lo hubiesen llamado incluso gente lo llamaron a él para pedirle referencia de Bersalini y él dijo yo soy su ex pastor y Bersalini se fue en disciplina y Bersalini anda por ahí como dicen ellos en los audios Bersalini anda por ahí que nadie sabe donde ella está. Bersalini está en una congregación Bersalini se fue de la congregación de donde estaba porque había muchos problemas y yo hablé con Bersalini y decidimos irnos de allá por la razón para cuidar mi matrimonio y el matrimonio pastoral de allá. Y tengo pruebas aquí donde yo fui el martes a hablar con el pastor y lo tengo grabado aquí que el pastor dice que nunca nadie lo ha llamado. Oiga eso el pastor dice él mismo que nunca nadie lo ha llamado el pastor dice que nunca ha dicho que Bersalini está en disciplina o sea que mucho lo que lo han llamado a él está hablando mentira lo que lo han llamado a él o está hablando mentira el pastor el pastor está aquí grabado que yo lo grabé en su casa mire esa no es otra casa esa es la casa del pastor que vive aquí en San Cristóbal esa es la casa del pastor ahí está el pastor hablando y yo estoy hablando con él donde el pastor dice que nadie nunca lo ha llamado al pastor nunca nadie ha llamado al pastor el pastor nunca ha dicho que Bersalini está en disciplina el pastor aquí se está denegando él el pastor se deniega y se hace ajeno verdad a lo que se está diciendo de él el pastor dice que no tiene nada que ver con esto yo a usted no le estoy diciendo nada malo si tú me subes por la mañana tengo yo un candelazo que hay gente llamando no yo a usted no le voy a hacer un lío y gracias a Dios como que la gente a mí no me llama a mí nadie me llama porque a mí me dijo el muchacho ahorita mi mito que a usted lo llaman y te dijo eso que no ese muchacho yo le dije a él que ella se fue con nosotros hicimos una reunión y se fue y él ya dijo que ella estaba en disciplina que yo dije que estaba en disciplina sí que usted dijo que ella estaba en disciplina él quería que yo le explicara le cerré el teléfono y le dije que yo no puedo hablar que no me conviene ese en mí está hablando mentira que te digo ese es un joven un joven de una confraternidad de un grupo no sé cuál es pero no solamente por ejemplo en el video y no solamente él lo ha dicho sino muchos pastores que usted dijo que ella estaba en disciplina esa gente está inventando eso yo no he hablado con esa gente bueno yo me voy ahí me voy a ir cansando usted la llama ahorita a ella o mañana dile que me coge el teléfono está bien ¿oíste? ¿sabes cómo le colocamos la solución? para bien el patrón yo no me subo que haya río yo no quiero que te haya río no, no nada, no tranquilo tranquilo número dos yo cuando conocí a Bersalini ¿verdad? yo no tenía relación de nadie lo que se está hablando por ahí es unos comentarios de que mucha gente han dicho por ahí como a muchos les suele pasar le profetizan mujeres le profetizan una esposa a mí en alto mayor de rey porque la mujer que habla de eso eso no fue el Espíritu Santo eso se les regó que yo dejé una mujer que tenía la mujer en alto mayor que esa fue la que Dios me dio la que Dios trató con todo el mundo pero nunca trató conmigo eso le suele pasar a muchas personas que le dan una mujer que sea la mujer de fulano que sea la mujer de fulano nunca estuve comprometido tengo testigos como en mi familia y nunca estuve en una iglesia comprometido con nadie primera vez que me pongo un anillo primera vez que me pongo un anillo cuando conocí a Bersalini no tenía a nadie a nadie tenía absolutamente a nadie ni una burra tenía no tenía a nadie tenía yo conocí a Bersalini empecé a morar la mujer me gustó ¿verdad? yo empecé a morar por ella ella por mí mucha batalla y estamos casados ¿verdad? entonces hermano yo lo único que quiero decir a usted ustedes están golpeando tal vez un ministerio pero yo a veces doy cara no por el ministerio sino ella como mi esposa porque yo sé lo que ella sufre aquí en la casa ¿verdad? usted está atacando tal vez un ministerio para que ella no predique pero yo estoy preocupado por su persona ella no come ella vive llorando todos los días por culpa de un pueblo que no sabe lo que ella pasa aquí en la casa porque antes de usted de hablar pónganse a orar pregúntenle a Dios olvídense de orar tal vez por el ministerio de Bersalini ahora mismo oren por su persona por su persona oren por su persona para que ella duerma para que ella repose porque somos de que cristianos entonces nos duele saber un pueblo que gritó mucho yo fui mucho bendecido por Bersalini son el mismo que hoy queremos que den la cara por ella porque el testimonio vale mucho y lo primero que ella ha dado es testimonio de lo que ella es ¿verdad que sí? aquí Bersalini se fue de la iglesia yo me invito vengo de una iglesia liberal yo no soy mundano hermano yo estoy aquí y quiero ser más sana doctrina cada día más y ahora voy a ser más sana doctrina yo vengo de una iglesia liberal en el valle donde nunca nadie habló de doctrina yo no sabía lo que era esa doctrina yo vine a saber lo que es esa doctrina ahora cuando con esta gente escuché y me gustó el asunto y estoy aquí y voy cada día más a avanzar llegamos a la iglesia mi esposo es testigo que se lo dijo una vez no me gusta esta iglesia porque si hubiese sido así me quedo allá en la iglesia donde también son igual que en ellos nosotros nos fuimos de ahí también porque esa iglesia está corrompida esas iglesias no son sana doctrina yo quise estar con sana doctrina y salimos de esa iglesia nadie y como mi esposo y se lo dijo al pastor le le testigo el martes de nosotros no tenemos nada que hablar pero yo siempre déjenme a mi esposa tranquila déjenme a mi esposa tranquila déjenme a mi esposa tranquila mi número es 809-902-5220 si usted quiere hablar hable conmigo llámeme a mi a todos los días quiero dar mi número también como pastor de Bersalini de toda esta difamación para que cuando necesite hablar con el pastor de Bersalini entonces me llamen a mi que yo soy el pastor de ella mi número es 809-353-92-11 aquí está la referencia 809-353-92-11 yo soy testigo de todo este fraude que se ha hecho en contra de ella toda esta difamación yo fui con su esposo el día que Marianera le brincó para golpearla y hablamos con el pastor y el pastor dijo que es una mueca del diablo que verse que se vaya a predicar que se ponga bonita que se vaya a predicar que eso pasará que eso es una mueca del enemigo que es un levantamiento el enemigo nos dijo a nosotros y nos prometió a nosotros nos prometió que si Marianera subía un video a las redes él iba a subir uno desmintiendo a Marianera nos lo prometió y nos dijo váyanse tranquilos que eso no va a pasar de aquí ahora hay muchas mentiras y el diablo tiene su mano metida aquí esto lo estamos haciendo hermanos a favor del pueblo a favor de la sana doctrina a favor del evangelio amén porque aquí lo que hay es mucho recelo aquí lo que hay es mucha maldad vamos a permitir a esta hermana que concluya a esta hermana que salga amén todo esto también órele a Dios pídale a Dios discernimiento que eso de Marianera es personal eso es personal lo de ella y también lo de la pastora Rosana Martínez no es una persecución mía contra ella eso es personal porque a ella le duele que Dios me haya llevado donde ella no ha logrado llegar ni va a llegar con tu celo ministerial esto no es una persecución ni nada yo tengo con que acusarlo a ellos y también tengo gente que han venido a mi casa para que yo le ponga una demanda ¿sabe por qué yo no tengo dos o tres de ellos presos? por amor al evangelio por amor a Dios y porque yo no me voy a perder por dos o tres y a los que están viendo este video y a los que lo van a ver si les digo por esta persecución no deje de ser sana doctrina ni ataque la doctrina ni la vestimenta la doctrina hay que seguirla predicando hay que seguir atacando el pecado y hay que ser santo por dentro y por fuera aunque se levante sataná y la tiniebla que sea metámosle más tela a la falda más tela a la camisa guarde su cabello quítese la pintadura la pintadura el pintadiablo quítese todos los coloretes la prenda que Cristo viene y sataná sabe que habemos un remanente atacándole en los altares Dios le bendiga y para adelante y para el cielo le amo mucho